¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Valkyria Chronicles 4. Vamos a continuar con nuestra telenovela favorita, Amar en tiempos revueltos. Y por favor, solo pido una cosa, que no haya mucho aturra, solo eso. Quiero jugar a un juego, no quiero ver una película. Vale, estamos llevando a los refugiados que sacamos cuando nos pegamos con las lolis psicópatas, ¿vale? No me sorprendió que dejarían a los civilios en un barrio que es básicamente un gran secreto militar. Algún normal capitán nos hubiera cerrado de pronto. No hay cantidad de pedazos hubiera hecho eso. ¿Qué tal, Rass? Oh, solo... Uno de los viales ha caído mi ojo. Rass, son refugiados. Hay un tiempo y un lugar para atacar a chicas, y seguro que no está aquí o ahora. No fue así, ¿vale? Fue un hombre, mira, no importa. ¿Un espía? ¿O algún... ¿Alguien que haya desertado? Sí, es un espía. Oh, perdón. No sé leer. Es un espía, es un espía. ¡Mátalo! ¡Mátalo, Minerva! ¡Mátalo! 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 ¡Follow a la gente en frente de ti! Uh, gracias. Uh... You'll have a warm place to sleep soon. Oh, uh... Thank you. Es malo, ¡es malo! ¡Lo ha reconocido! ¡Es un espía! ¡Un desertor! ¿Qué pasa? ¿Le ha dado algo? ¿Le ha dado? Ahora se ve y es el dibujo de una polla. No, ¿qué le ha dado? ¿Un mensaje de su hermano? ¿Un mensaje de su hermano? ¡No sé qué significa! Pero le ha dado un walkie-talkie para hablar con su hermano. Oh... Hmm... Hmm... Good day. Have you been waiting long? Creo que este hombre no es malo. ¿Vale? Creo que este hombre es... nuestro aliado. Y está aquí... Oculto. Es un espía nuestro. Mi nombre es Dr. Heinrich Belgar. Aunque Belgar suficie. Un humilde... Sí, se te ve humilde. La verdad es que sí. Todo en ti parece humilde. Ok, tenemos al científico loco, ¿verdad? El científico que está mal de la cabeza. Madre mía, no podían haberlo dibujado más hiper malvado, ¿verdad? Klaus Walsh. Klaus Walsh. Me gustaría que te lead a mi personal... Vale, el escuadrón personal XO. No me digas más. El grupo de los raritos, ¿verdad? No ha sido exactamente en tu lado, ¿verdad, Colonel? Pero sabemos que eso es un poco detrás de ti, ¿verdad? Me odio que te desprender, Doc. Pero soy un hombre de muy específicos. Para mis amantes, para mis colegas... Ya, pero si es una orden, te la vas a tener que comer con patatas, ¿no? Hmm. Están en el mar de Crystal C. Como te pregunto, me noto. Tus registros muestran una fijación curiosa en ellos, pero es probable que los veras de nuevo en la deudación de la deudación. Tu cuenta de su flota de la navidad es crítica. Vale, este le dijo a los jefes lo del barco, ¿no? O sea, que ellos ya lo saben. Ah, vale, pero los jefes no se lo terminaban de creer. Hmm, vale. Bueno, un poco cogido con pinzas la historia esta como que de... Hmm, eres un general del ejército con miles de años de experiencia y ahora nos dices que esto puede estar ocurriendo. ¡Ja, seguro que no! No sé, se lo han sacado un poco de la manga. Pero bueno, de acuerdo, todo esto sirve para que este se una al grupo de los raritos, ¿no? Ahora este le dirá, no, no me puedo unir contigo porque me das asco. Y el otro te dirá, pero si no te unes conmigo, mataré a este conejito. Y el otro, no, al conejito, no. Sí, al conejito, sí, está bien, me uniré a ti para que no mates al conejito. Vale, el conejito es el batallón de tanques Ausbruch. Vaya, va a matar al conejito. Vale, Walsh parece que es de la realeza, un noble. Oh, van a disolver una unidad militar de tanques que funciona bien porque... Guión. Vale, 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 venga, va. Vale, salvaré al conejito si te unes al grupo de los locos. Y ahora le dirá a este... Oh, vale, me has pillado, tendré que hacerte caso por ahora. Es verdad que saca a este tío de todo esto. No es más fácil venir y ordenármelo, si se supone que puede influenciar, yo que sé, que parece que es importante. All I ask is that you pursue squad E and eradicate them. Vale, vale. I trust you accept yourself. Trading myself for the fate of my soldiers, huh? Está bien, Doc, te seguiré el juego. Uh, van a mejorar su tanque. Uh, van a mejorar su tanque. Vale, sí, van a mejorar su tanque. Joder, lo que me faltaba. Venga, ¿cuál es el grupo de los frikis? Las loli psicópatas. Deduzco. Pero no, las loli psicópatas ya estaban con este, ¿no? No estaban en el tanque cuando... ¿Quién es? ¡Oh, my God! ¡Forseti Uchiha! Que diga Key Uchiha. Que diga Key falso. Siempre fue malo. Puede que sea un espía. Vale, las loli psicópatas. Eso suponía que ya estaba. Vale, el Uchiha este... Depende del juego. Como le saca los cojones. O puede ser siempre malo. O puede ser bueno y está infiltrado. O puede... Conociendo a Japón, siempre fue bueno, pero nos lo van a vender como que era malo. O puede que no. Siempre fue mala, pero en el último momento decidió sacrificarse para salvarlo. El equipo de la fiesta que tiene la ciencia real es elito de test. X.O. Con menos la mierda de Cuadrones. Si os ayustraes. Abre las manos a ti en un beso. Hemos realmente esperado que todos vayas. Ahí está. Esto no está haciendo nada creepy. ¿Quién? Menuda entrada, ¿no? Puedes abrir con un poco de cuidado. Ah, vale, la Valkiria. Pero esta no es el Valkiria. Ah, efectivamente, esta es Crimaria. Una Valkiria, que nacimos para nuestra edad moderno. Es decir, Valkiria. El Cometa estaba llevando atrás, pero se cayó detrás y vimos la luz de su posición. Estamos en la radio de silencio, así que no podemos comunicarnos con ellos. Pero, por todas las cosas consideradas, es probable que estén atacados. ¿Alguien número en nuestro asalto? Vale, son los frikis hasta, ¿no? A lo mejor el Cometa es un barco igual que este. No lo sé. Por fin, combate. ¡Vamos! Vale, ¿cuáles son mis órdenes? Primero, capturar el campamento enemigo que está entre nosotros y el cometa. Para ello será necesario rodear las grandes grietas. La zona puede ser laberíntica, pero eso significa que hay muchos escondites. Por ejemplo, puedes intentar protegerte de los morteros bajo estos salientes. También hemos confirmado el tanque enemigo sin identificar, así que procede con cuidado. Acampamento enemigo capturado. A ver, posicionar, posicionar, posicionar. Vamos a meter a este hombre. Vamos a meter a Minerva. Vamos a meter a... Rats. Vamos a meter a Shimon. Vamos a meter a Rayleigh para las personas y a la otra para las personas. Y con esto y un bizcocho... No sé si meter a otro de asalto. Voy a meter a Viola. Solo dime quién es que dispara. Va. Estos enemigos son mucho más habilidos que en el rank and file. Vale, son unidades de élite. ¡Ah! ¡Corran! Forseti Uchiha. ¿Tenín de coronel, me recibes? El loco este de mi alma gemela. El comandante es Claude Wallace, una capa... ¿Oh, ¿verdad? Uh, te lo ha dicho tu espía. O sea que sí. Kay le está pasando información a... A Kay Uchiha. Está mal de la garganta ese hombre. ¡Claude! ¡Mira ese tanque! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el tanque del tío rarito! Sí, yo también lo he visto. Me da calor frío solo de pensar en él. Vale. Tengo las órdenes navales. De momento no tengo bombardeo. Así que... Miércoles. No tengo... Podría mover el tanque un poco para allá. Está básicamente para posicionarme un poco. Uy, 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 uy. ¿Pero qué tenemos aquí? Pero si es un lindo gatito. No creo que le denle. ¿Tú crees que yo a ese granadero le voy a dar? Vale. En tu vida le das a ese granadero con el tanque. Pero lo hemos intentado Lo importante es creer en el poder del amor Y en el corazón Y bueno, se ha intentado, se ha intentado A ver ¿Creéis que Minerva Puede culebrear por aquí Y llegar a este hombre Sin que el granadero le explote en la boca? Yo diría que no Pero Uh, defensa aumentada Uh, chocapín Va a caer dentro de la boca Vale, vale Vale, vale Vale Ok Uh, que cerca ha caído Que bien está puesto este hielo Me cago en Que bien puestecito, macho Es que Da gusto como está puesto De verdad Vale Voy a encargarme de este señor Y Vale Y Y ¿Vosotros qué pensáis? Y podría hacerlo sin que me explote en la boca Esto Hay un tanque Aquí Que no me hace nada de gracia Pero nada de gracia No Estoy tan cerca que igual ni le doy Espérate que eso ya me ha pasado alguna que otra vez Que te pones tan cerca que le atraviesas la cabeza y no le das Vale 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 Primera base tomada Y ahora la pregunta es Oh ¿Creéis que Con el comando mayor de emolición Me puedo cargar ese tanque? Comando mayor de emolición son dos puntos Si me lo cargo Habrá merecido la pena Pero si no me lo cargo Que creo que no me lo voy a cargar No lo habrá merecido para nada Ya, ya Yo watcheo Pero Ha merecido la pena Bastante Voy a solicitar Un Tipo de aquí Y Esto que coño es Esto está jodido Sinceramente Porque ahí hay un Huevo de gente Vale Vamos a hacerlo Quieto Quieto, quieto, quieto Compañero Quieto Me cago en tu Tío, es que esto no me hace nada de gracia De verdad lo digo Es que no me jodas Tío Es que si es esta mierda Es que si Vale, voy a intentar reencargarme del otro Que bien La verdad Que como me gusta No falles A la hora De acabar con este hombre Bien Bien Bueno Bien Supongo Bien Lo que pasa es que estoy viendo que no hay mucho sitio donde cubrirse en este mapa Tío Hay unas cosas muy raras No sé Qué quiero hacer Porque por un lado Voy a hacer esto Súbete 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 Vente conmigo A tu polleta de la casa Con lo cual Un poco miedo ese tanque Creo que me voy a ir para atrás Fíjate lo que te digo Porque es que como explote el tanque Hay tres personas dentro Como explote el tanque Hay tres personas dentro Bueno Y este empieza con órdenes Este no se anda con mierdas Llamar Llamar a gente ¿Qué es esa trampa? ¿Acaba de recuperar a toda la gente que he matado? ¿Qué? ¿En serio? Me parto el culo ¿Has llamado a todo el mundo que he matado? ¿De vuelta? ¿Desde cuándo este hombre tiene el superpoder de traer a los zombies de vuelta? No me hace mucho porque estoy agachado Pero vamos Me parto los cojones Debería de soltar Yo que sé lo que debería hacer Vale Ya sé lo que voy a... Uff No sé si es una buena idea Uh De hecho creo que no Ha pasado Oh no me gusta eso Viene la Valkyria No no me gusta esta mierda Pero que hijos de fruta Me dijeron que no estaba Me dijeron que no estaba No sé cómo matarla Bueno 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 Estoy yo como para Es que no paran No sé A ver qué pasa Pero Se no tiene buena pinta What? ¿Qué se supone que tengo que hacer contra esta gente? Ella Esa es ella La Winter Witch ¿Qué ha pasado exactamente en el mundo real? No necesito la Valkyria por esta operación No disobey mis ordenes Sé que puedes escucharme Responde ¿Por qué no respondes Nicola? Puedo preguntarte lo mismo No voy a dejar que nadie No sé cómo enfrentarme a estos bichos No sé cómo enfrentarme a estos bichos We already got lord belgar permission We already got lord belgar permission No, valkyria Show us what a legend Can do ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Ya que atacas en cualquier dirección? Ok, no sé Creo que voy a morir aquí Me he quedado trancado No sé moverme Vale, primero Me voy a intentar salir de aquí La bruja inmena El poder de la bruja inmena Evita que la infantería cure PS automáticamente Las unidades heridas pueden recuperar PS Cerca de campamentos aliados Te puedes mover Por Dios Vale, yo de momento No voy a venir aquí Voy a intentar matar a este tipo Que a esta distancia no le va a dar ni Vamos, ya te digo yo Y que sea lo que Dios quiera No os voy a engañar Bueno Le ha matado la última bala Menos mal Estoy un poco agobiado No os voy a engañar A ver La idea es Desplegar a Key Darle a las lolis psicópatas ¿Dónde están las lolis psicópatas? Es que a la Valkiria ni le voy a apuntar O sea, es que ya te digo yo Que Lo voy a intentar ¿Dónde están las lolis psicópatas? Un ingeniero El Vulcan El Vulcan Una Katelyn pesada Un explorador de élite Un francotirador de élite Un soldado Crimaria Vale Creo que lo mejor aquí en este momento Es el francotirador de élite Espero que no se agache Vale Voy a agacharme Porque tengo miedo Sinceramente No se Esto no tiene una buena pinta Lo bueno es que no veo a las lolis psicópatas Estamos en islas cinemáticas Pero ahora no las veo Quiero pensar que realmente Yo que se No se lo que quiero usar No se Pero si está muerto Ratch ¿Qué haces hablando? Vale Pues tu alma gemela Hasta ahora mismo Acojonado No te va a engañar Ya Ya Que muro Que muro Que muro dice Pero que estoy jodido No lo siguiente Madre mía Párate que ahora Es que estoy jodido No Lo siguientísimo Venga Venga No me lo puedo Puto Serio Con un tanque Al otro lado del mapa A un Una persona que está agachada Detrás de un Y le da Buenísima Me parto Al otro lado del mapa Agachada Detrás de unos sacos Y le da Y le da con un tanque Ok Pero tú no la dejas a nada Dios no quiera Que le des Al soldado ese Ninguna Nada Cero Se pasea Está jugando conmigo Dice Me voy a pasear un rato Por aquí Porque me aburro Me van a matar a Viola También Pues esto es una puta mierda Como una casa de grande Bueno Se pasea Va y viene No sé que están pretendiendo hacer Está muy divertido esto La verdad Mola Porque es que ha disparado Al otro lado del mapa Y me ha dado Super divertido Si tuviese un ingeniero Vale Vamos a intentar Resucitarla con un ingeniero Aunque lo del ingeniero Sinceramente Están muertos Rats ¿No puedes hacer algo? Me gustaría saber Un camino De este Estoramiento Chico Hace ahí Raz Hay que ir a través De esto No lo sé No voy a durar Tienes tanto Poder A mí Entonces Si Puedo A un lugar 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 O no Ella Ha solo Dos ojos Si puedo Le dar Atención Eso Lo hará Un lugar Somos rangers Si no No vemos Un camino A un lugar Hacemos Lo que tú digas Compañero Radio de alcance De crimaria La bruja Invernal Interceta enemigos En un ángulo De 90 grados Desde la dirección En el que mira Son ataques potentes Intenta que mire En otra dirección Para poder acercarte Con sigilo A ella Pero si es que Si yo entiendo Lo que tú Me quieres decir Compañero Que haga algo Con esta Para que mire Para este lado Y entonces Poder por aquí Hacer algo Pero es que Ahora mismo Estoy un poco Liado Vale Vale Healing Necesito que te acerques A esta mujer De aquí Que está en el suelo Pero Sin llamar Al médico Venga Un abrazo Aparte Te doy una bala Que viene muy bien Y me pongo aquí Y yo que sé Ahora vamos viendo Lo que vamos haciendo Vamos a ver Si yo intento Desde aquí Vamos a ver Los cojones A esta señora De aquí Ah Esto se ha roto Ya Ya podemos pasar Por lo que antes Estaba bloqueado A ver El plan es el siguiente Es un plan muy malo No te voy a engañar ¡Crimaria! Bueno Por lo menos a mi lado ¿Por qué es inmortal? Porque el juego Es muy justo Pero no me has dicho Que la haga gira Me cago en la leche Clau Pero es que me cago ya No me voy a decir Joder 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 Vamos a ver Es que como meta El tanque Aquí me lo revientan Tío Tendría que asomar El tanque Más que nada Para que disparen Al tanque Párate Que voy a disparar Yo con mi tanque Verás como le doy A Una mierda Como una casa de grande Le voy a dar Verás como le doy Al tanque suyo Seguro Seguro que le doy No sé Ni el daño que le hace Imagínate Bien Vamos a ver ¿Qué me queda? ¿En cuanto a otro disparo? Una pregunta ¿Yo puedo hacer el bombardeo? No Nada Voy a disparar otra vez Vale Ni voy a intentar tirar Aquello Porque es que no Bueno Ya hemos quitado Casi la mitad No No Esto no va a acabar bien Y cada vez Piden más aliados ¿Sabes? Minerva Minerva ¡Ay! Mis tobillos Me está dando Los tobillos Vale Tobillos También los tobillos Yo he elegido Bueno Mientras que solo sean las tobillas Vamos Bien En este turno Debería de Medio Hacérmelo Si no pasa algo raro Vale En dos turnos más Debería de estar muerto Un uno con suerte Con suerte en uno En dos Vale Y en el último Me lo paso por ahí A ver Con el tanque fuera Con el tanque fuera La cosa mejora Está claro Pero Con el tanque fuera La cosa mejora Pero Aquí hay Una gatling Pesada ¿Cómo me encargo Yo de esa gatling Pesada Rápidamente? Porque el francotirador Aumentando El daño Aumento de ataque Voy a intentar A ver Con el aumento De daño Si me puedo cargar Por lo menos Una gatling A ver A ver ¿Dónde está la gatling? Que no la veo No tengo visión Si estoy agachada Hostia No me había dado cuenta Yo de ese pequeño detalle Dice que en seis Y le ha aumentado El daño Tío ¿Para qué le he aumentado Yo el daño A esta mujer? Sinceramente ¿Para qué le he aumentado Yo el daño A esta mujer? Si haces bien La pregunta es ¿Vuelvo a disparar O me agacho Y en el siguiente turno Y muevo a esta mujer En una posición más segura? Básicamente porque Si que no me gustaría Que a esta mujer Le pasara algo Porque es la que Está resucitando A todo el mundo No quiero que le pase nada A esta mujer Puedo Es que por ahí No puedo cruzar Nada Prefiero ir con calma Sacar mala nota En esta misión Pero por lo menos Pasarme la misión Ha llegado a refuerzo Ya, pero bueno El problema Son las Gaitling Ahora mismo Esta está bien puesta Esta ni la No la muevo Ni un centímetro Pero ni un centímetro Que se me va a mover Esa mujer El problema Si yo avanzo ahí Y esa tía se gira Porque de momento Está muy bien puestecita aquí Joder Es que está en el pixel Perfecto Es que no la quiero mover Porque está perdiendo Ahí turno Vale A ver ¿Cómo hago yo esto? Con el tanque Para adelante Pero es que las Gaitling Estas que son de persona Antipersona Las Gaitling Si me meto ahí Con el cactus ¿Qué creéis que va a pasar? No muera No muera No muera No muera No muera Remátalo Ahora Que no se agache Bien Si me meto Si me meto con el cactus Ahí No quiero ni pensar ¿Qué pasa si me meto Con el cactus Ahí? Vamos malísimo No damos ni uno A ese tío le gusta pasearse Me la voy a jugar Con el cactus Y que sea lo que tiene Me está toreando Me está toreando Tío Me está puto toreando Colega Estas Gaitling destruyen al cactus Es que no sé si son anti Pone Gaitling En principio Si pero es Gaitling pesada A ver El plan de meterse Hasta la cocina Voy a morir No creo que sea factible Sinceramente Y meterse por aquí Con Minerva A pegadito a la pared Llegar aquí Tirar una granada Y tomar esto Eso sí que no lo veo Voy a asomar este tanque Quiero ver lo que pasa Vamos a darle caña A ver que pasa Si me asomo ¿Cuánto daño hace La Gaitling pesada Harald Huffin? El enemigo ha logrado Su counterattack Vale No parece que le hagan mucho daño ¿Qué ha apostado Ya que no le Ni de broma le da? Vamos No va a funcionar No va a funcionar Pero lo voy a intentar No va a funcionar Pero lo voy a intentar A ver Este está agachado Es un explorador Es un explorador De élite Es un ingeniero De élite Vamos La idea es Que esto caiga aquí en el centro Y que los dos muera Vale Ha muerto No Me la voy a jugar Minerva Corre Corre perdigón Corre perdigón Corre perdigón Como sé que te vas a agachar Porque sé que te vas a agachar Voy a tirarme una granada En la boca Es que se va a agachar 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 Tengo retraso Podéis Vaya ¿Podéis confirmarme de que soy idiota? No, no Solo quiero saberlo Si me lo podéis confirmar ¿Y confirma? ¿Se confirma que soy medio idiota? Ok Es un poco duro ser tan idiota en la vida Se cierra muchas oportunidades La verdad Me da igual la nota que saque Me da igual la nota que saque Siempre cuando Me pase esta pantalla Por favor que no pase nada ahora Vamos Ryan ¡Médico! Minerva es imbécil Estás segura ahora ¿Estás segura? ¿Estás segura? No es algo malo No es algo malo No me digas más No me digas más El cometa va a explotar en mis pedazos Pathérico No es algo malo Si realmente tienes un deseo de muerte Estás feliz de obligar No te preocupes No te preocupes Te despegaré 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 Una B Vamos Me sobra Me sobra Y me basta ¿Qué me han regalado? Un par de rifles Un par de gilipollezas Y cosas que no me interesan Vamos a ver la última cinemática Lo dejamos por aquí Con este episodio tan bonito De una hora y veinte minutos Que guay Primeria ¡Ajate de tu... Nuestro objetivo Es de capturar el barco Si sigues atacándolo Va a explotar ¿Verdad? ¿Qué pasa con ella? Es como lo que decían No, Es aún más Defectiva Que pensaban ¡Tos dos! ¿Por qué Reventaron a Trimeria? ¡Dónde! No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Para gastar El barco del enemigo Está moviendo El cometa Van a reventar El cometa ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé a qué barco ha atacado, la verdad. Sinceramente, ya me he perdido porque había dos barcos y no los diferencio uno de otro. Los dos barcos parece que se lo ha cargado, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!